Continuamos amigos, les voy a mostrar ahora, aquí nos hacemos valer de lo que tenemos aquí en el rancho Aquí para hacer una canastilla, cortamos este tramo de tela borreguera Luego pusimos a remojar este costal de iscle, la colocamos de esta forma Y vamos a proceder a preparar lo que son las pencas, lo vamos a colocar, vamos a cortarle Y cortamos esta parte aquí, lo colocamos aquí, luego le damos una cortadita a lo que son las espinas Una leve nomás, para que no pierda tanto el sabor Luego le hacemos de esta forma, cortamos así Y para abrirlas de esta forma Ok, y las vamos a ir colocando cuando vamos a poner las piernas Así nos vamos a ir paso a paso Hasta terminar Les repito, ha habido ahí Que la gente se pelea, que está mejor la barbacoa de acá, que la mejor barbacoa de acá Aquí no se trata de pelear con nadie Como yo les he dicho en mis anteriores videos El hilo negro ya está descubierto Y es todo como se acostumbra en el rancho Y muchas veces puede decir, en el rancho mío se acostumbra así En otros puede decir, no, te faltó esto No hay problema, miren nomás Se abre la penca y se va cruzando Ok Vamos a usar 6 penquitas nada más Para los amigos que me dijeron otra vez Vamos a usar 5 penquitas de magalli, nada más para darle sabor a la carne Una tradición que tenemos acá en el rancho Sobre todo en estos tiempos, como les decía Que es la temporada Ganan los cazadores con permiso y todo Aquí también cuidamos mucho lo que es La flora y la fauna Ahí nos vamos colocando Poco a poco Pocis poquis Pocis poquis Quiero verles un saludo a todos mis amigos Bueno, fíjate cada video Les mando la verdad porque esto va como la espuma Para arriba y para arriba Ya tenemos Bastantes seguidores Les quiero pedir por favor que me sigan apoyando En las páginas A los amigos Juan Antonio Larriero Que son Instagram Facebook Youtube Tik Tok Y Tik Tok Muchas gracias, muy agradecido siempre Como ven Ahí ya quedó Lo que son las pencas de maguey Ahora Vamos a proceder Con La colocación de la carne Continuamos razon Gracias por ver el video Gracias por ver el video